Música Definitivamente tenemos que ir a comprar Más rápido Que sepa de momento no le ha crecido barba a Molina Tenemos visita Que tal la cama que te he hecho Ves hinchada Ha venido SEP unos días de visita Y lo voy a llevar a hacer la compra Que ilusión Hace un tiempo os dije que os iba a enseñar Que caro es hacer la compra aquí en Estados Unidos Y más específicamente en Los Ángeles Y hoy es el día Pero primero vamos a desayunar ¿Tienes hambre? Mucho No cenamos ayer No ¿Qué te está pareciendo Los Ángeles? Muy bonito Especialmente esta calle Al menos hoy es un día soleado Lleva lloviendo una semana y media Nosotros no estábamos Pero ya veis como ha quedado la calle de afectada Hoy han empezado a pelotonar todas las hojas de palmera Pero tenemos toda la calle hecha una mierda En teoría la ciudad soleada y vengo yo Y me encuentro con esto Tiene un frío tío En ningún sentido Qué mala suerte De hecho sé que hay zonas de Los Ángeles Que incluso ha nevado O sea no tiene ningún sentido Pero tanto SEP como yo Estábamos en Colorado Y Texas Así es Parece que el día hoy acompaña Gente yo hoy estoy como vosotros Para mí todo es nuevo Puro turista No te crees que yo suelo caminar mucho por la ciudad Suelo coger normalmente el coche Pero hoy estamos yendo a la típica donutería Que sí que es cierto que no hay nadie caminando en las calles Pero al menos este barrio me parece agradable de pasear Cuando hay sol y es por la mañana todo está más tranquilo Siempre Te mentirías si dijera que lo he probado alguna vez No tengo ni idea como es Hay que probar cosas nuevas tío Está bien Super donut java Me ha gustado mucho el logo tío Mira eso Está hecho como con dulces ¿no? Hola buenas ¿Me pones un croissant? Qué buena pinta tío ¿Qué quieres tú? Es que a mí no me puedes hacer esto Yo necesito dos opciones Cuando tengo 30 Es que yo siempre escojo este y siempre la cago Pero es como que es el gordo ¿sabes? Pero igual estos son la clave ¿sabes? Bye 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 ¿Qué es eso? Oh So cute ¡Ah! ¡Potó! 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 No le gustas nada No le gustas nada No le gustas nada Ahora, ¿sabes? ¿Puedes que pongan sal al lado de donde te sirves el café? Muy malado, hostia. Voy a morder. Morde. Si hay más, ¿no? Bueno, realmente para probar la calidad hay que pillarlo sin nada. Y es por eso que yo lo he cogido glaseado. El glaseado está muy bueno. Me gusta porque en Estados Unidos los dons son como más vacíos por dentro. Que no son tan densos. La masa no es tan densa. Ah, ya. Parece que sean mucho más gordos, pero por dentro hay como más aire, por lo que lo hace como más crujiente, ¿sabes? Es verdad. Y eso a mí me gusta mucho. También mucho más azucarado, ¿eh? Bye. Evidentemente no me he olvidado. Hace unas semanas dije que si llegábamos a 280.000 suscriptores antes del 1 de marzo iba a dar 250 euros a uno de vosotros. Y podéis ver los suscriptores. Llegamos y con creces. Así que vamos a escoger a uno de vosotros. ¿De dónde eres? De... Pues que sepas que te has ganado 4.750 pesos mexicanos para gastártelo en lo que quieras. ¿En qué te los vas a gastar? Yo creo que una cámara nueva, probablemente. Una cámara nueva o un objetivo nuevo. Seguimos en el canal de Claver, eh... Seguimos en los otros pedrales. Ya sabéis, si queréis un premio en el futuro, estar suscritos. Os lo dice Gabriel, que se ha llevado 250 euros. Tengo la lista de la compra. Y nos estamos dirigiendo a un Walmart. En Estados Unidos hay diferentes supermercados. Tenemos este Ralph's, 99 cents, Walgreens, Trader Joe's y muchísimos más. Pero estamos yendo a Walmart porque es uno de los más baratos. Pero para ir desde mi casa siempre tengo que hacer unos 20-30 minutos si no hay tráfico. Es decir, ahora por la mañana. Pero si decidimos ir a hacer la compra por la tarde, puede sumar a 51 hora ir y 51 hora volver. Complicado esto de comprar en Los Ángeles. Por lo que se ve, no hay muchos Walmarts en el centro de la ciudad. Por lo que siempre está a petar este. Y está bastante apartado. A veces no hay ni sitio en el parking. Bueno, iba a enseñar que ahí hay una larga fila de... Dios santo. Muy larga. También cabe decir que Walmart es uno de los supermercados más grandes en dimensión. No solo venden comida, venden absolutamente de todo. Puede salir con una bolsa de fruta como con una bici. Estados Unidos es muy famoso. Que en sus supermercados todas las cosas son a lo grandes. El zumo siempre son de tamaños de 5 litros. Si vas a comprar bacon va a ser en grandes cantidades. Pero también es muy famoso porque los precios son muy caros. Y ya no solo eso. Sino que con la inflación muchos de estos productos también se han visto afectados. Por lo que hacer la compra en cualquier supermercado es muy caro. A diferencia en España no hay una gran variedad de embutidos. 400 gramos de salami son 8 dólares. Todos los precios que os voy a decir no incluyen los impuestos. Que luego se suman cuando vamos a pagar toda la compra. Así que a todos los precios sumarle un poquito más. Pero si quieres un poquito de queso untar Filadelfia. El precio está en 6 dólares. Un pack que tampoco es tan grande. Si por ejemplo quieres un poquito de queso troceado. Más específicamente 24 trozos. Te va a costar 8,24. Walmart tiene sus propios productos. Se llaman Great Value. Y estos están un poquito más baratos. 72 trozos de queso para sándwich. El precio va a estar en unos 10 dólares. ¿Cuánto vale? 7 dólares. ¿7 dólares eso? Está bastante bueno. Y aquí mirad las raciones que pone. Si no eres un restaurante ¿cómo vas a comprar tanto queso? A los americanos les da mucha pereza prepararse las cosas. Así que también tienen grandes botellas de café. En este caso de Starbucks. Se sale por 6 dólares. La verdad lo veo hasta barato porque un café en Starbucks te vale 6 dólares. Así que no está tan bueno. Ahora estamos en la sección de los huevos. La cosa se pone interesante. Y es que los huevos en Estados Unidos es un poco como la gasolina. El precio varía cada día. De hecho hace muy poco se dispararon los precios muchísimo. Los huevos estaban carísimos. Y es que muchos ranchos que tenían gallinas. Sus gallinas cogieron un constipado. Cogieron la gripe. Por lo que no podían poner huevos. Y el precio escaló por completo. Era casi imposible comprar huevos. Vamos a ver qué cuestan hoy. Pero estamos hablando que 12 huevos te van a costar casi 7 dólares. No está la cosa muy barata. Y si encima quieres que tus gallinas no estén explotadas. Te va a costar 10 dólares 12 huevos. Casi a euro el huevo. Y esto es de lo que os hablaba. Puedes comprar una caja de 60 huevos. Luego está la sección de la leche. Y esto es algo que me cabrea muchísimo. Es muy difícil encontrar leches de tamaños pequeños. En la mayoría de supermercados solo tienen el tamaño grande. Creo que son como 4 litros de leche. Nosotros que somos dos en casa. Es casi imposible acabarse tanta leche sin que se pase antes. Imagínate que solo quieres un poco para el café de cada mañana. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo vas a gastar 4 litros? Se te pasa mucho antes tío. Además está bien bonito lo divino. Leche de vaca normal y leche de chocolate de las vacas marrones. Al menos hay opciones. Una de las cosas más diferentes en Estados Unidos es su forma de beber el café. Si beben café con leche pero la mayoría de veces utilizan estas cosas. Esto de aquí es crema de leche de sabores. Se le llama creamer. Como veis tenemos desde marcas como Starbucks. Esta es la más clásica. Coffee made de Nestlé. Son como cremas de leche muy espesas con un sabor muy intenso. Y has de ponerle muy poco a tu café pero le da un sabor súper dulce. Cansa muy rápido. Pero por alguna razón es lo que viven aquí. Los americanos son un poco extraños porque aquí tienes todas las leches. Y al siguiente pasillo, papelería entera. O sea, es que vamos a ver. Cajas de cartón. Distintos papeles. Libretas. Como cantulinas. Herramientas de trabajo manual. Mira lo que vale un poste. Dios. Tampoco es que estén especializados en eso. Porque es que el pasillo siguiente va a ser otro mundo distinto. No domino qué es lo que vale la comida de perro en España. Pero 36 dólares por... No sé, no es mucho, porque todo esto está vacío. Mira una cosa, mira una cosa. Es salmón para el perro. Ha de ser un perro muy grande, también te digo. De comerle a un lobo, tío. Aquí viene una de las cosas que nunca he entendido. Como puede ser que el papel de baño sea tan extremadamente caro. Muy valioso en tiempos de crisis. Aquí los precios no varían mucho según la marca. Pero como podéis ver, 12 rolls. 13 dólares sin impuestos. Pero ya veis que las otras marcas es lo mismo. Igual es mejor no lavarse el culo. Y el papel de cocina no se queda muy lejos. Dos rollos de papel de cocina. 7 dólares. Qué barbaridad. Unas leyes normales. O sea, el tamaño. Fíjate que esto todo esto es aire. Un 4 dólares. Casi 20 dólares para comprar bolsas de basura. Este es el supermercado barato. Y la parte de la comida no es ni la mitad del supermercado. Como podéis ver, venden ropa, electrodomésticos, cosas para la casa, videojuegos, televisiones, ferretería. E incluso tienen PlayStation 5 para comprar. Algo raro, eh. 559 dólares. Por lo menos veo un par. Básicamente lo puedes encontrar todo aquí. Y es que tengo el escalofriante dato de que Walmart factura 1,56 mil millones de dólares al día. Poquito dinero. Una de las cosas que no he entendido nunca por qué es tan caro es la pizza congelada. Una pizza bastante pequeña de 4 quesos. Son 8 dólares. Cabe resaltar que están malísimas. Literalmente por 8 euros tienes una buena pizza casera en Italia. Si te llevas muchas cosas, siempre puedes hacer tú de cajero directamente al carro. O bien hayas hecho tú de cajero. O bien hayas ido por los cajeros tradicionales. Siempre hay alguien en la entrada que te comprueba el ticket para saber si no estás robando. Muchas gracias. Muchas gracias.